Campeón Centroamericano. Función en el Olympic de Los Ángeles, el viejo coliseo aquí, fundado en 1925, 53 años. No hay pérdida de tiempo aquí en la función de esta noche, Isaac Marine ha sido ya presentado, hemos dado algunos datos del boxeador de Costa Rica. Y a mi derecha, de la ciudad de México, 40 ganas, 3 ganas, 1 ganas, 1 ganas, 1 ganas. Él ahora mantiene el campeonato norteamericano de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles. ¿Cuánto se ha dicho ya de Rafael Bazooka Limón? 22 años de edad. Un boxeador sumamente profesional. Un boxeador sumamente profesional, no solamente cuando se prepara para un evento como el de esta noche, sino también un boxeador ordenado en su vida particular. No fuma, no toma. Casado a los 13 años de edad. Primeras acciones en esta pelea. Rafael Bazooka Limón y Isaac Marine. Rafael Bazooka Limón preparándose para su combate por el título del mundo de los Ligeros Juniors, frente a Samuel Serrano. Atención que viene a terminar, viene a terminar Bazooka Limón desde el primero, para no darle oportunidad a San Marín. Ya lo tiene en la cuerda, que de un salto quiere salir para poder desembarazarse de esa situación. Ahí está preparando, parándolo con la derecha, mejor dicho. Lo para con la derecha, aplica la derecha a la cara del boxeador y empieza como un rebolino a repartir su combinación desde el mejor ejercicio que practica en el ring. Bazooka Limón entusiasmando al público aquí esta noche en el Olimpí. Este es un verdadero boxeador, es un boxeador profesional. No creemos que si sigue así el ritmo de la pelea de San Marín aguante uno. Bazooka Limón sin dar tregua, desde los primeros minutos, atacando con esa combinación, parándolo, midiéndolo con la derecha, pegando después con un gancho de izquierda, la izquierda de volea, la combinación que pone en peligro la osamenta, el físico de Isaac Marín, este hombre fuerte que de un salto pudo desembarazarse de una situación que ya era peligrosísima para él. I've got a feeling Bazooka Limón's got an early date. He's coming out smoking, round one. A minute left in the opening frame. Bazooka Limón, 40 wins, 3 losses, 1 draw, just one fight away from the junior lightweight title challenge. Standing in his way is Isaac Marín. 49 wins, 19 losses, 1 draw by Marín from Costa Rica. Holds down the Central American Championship. Titles and labels and everything else go off the window tonight. He's facing a potent puncher in Bazooka Limón, Mexico City. ¿Qué acción, Jeff? ¿Qué acción? Parece que estuviera practicando, parece que estuviera jugando. Es una exhibición lo que está haciendo Bazooka Limón esta noche. ¡No! ¡Qué va! ¡Qué va! Ya está. This is over. Esto se terminó. Esto se terminó. Practicaba. Dani, estaba practicando Bazooka Limón prácticamente. Estaba haciendo una práctica de boxeo. Él llegó aquí a la arena por el propósito único. Me dijo esta mañana en el pensaje que iba a terminar pronto. Que no es lento. Que quiere demostrar que tiene sus combinaciones. Así es que el plan de ataque fue exactamente lo que logró. Gracias, Dani. Una exhibición extraordinaria de boxeo. Sin esfuerzo, aplicando su derecha con una contundencia increíble. Teniéndolo, prácticamente palanqueándolo. Esa es la palabra que podríamos utilizar. Porque la derecha es una palanca para Bazooka Limón. La derecha es una palanca que baja o sube. Y un izquierdazo tremendo al mentón. Con un derechazo al hígado fue lo que lo dejó noqueado a Isaac Marín. Que allí ven cómo preparó. Ahí tiró un uppercut. Ese fue el uppercut de derecha al hígado. Un uppercut de derecha al hígado. Que llegó con la plenitud que Bazooka Limón había ideado, pensado y planificado. Le colocaba a la derecha como palanca. Lo fue demaleando. Fríamente. Y aquí está otra vez. Después de esa combinación. Contra las cuerdas. Una derecha en directo. Una izquierda otra vez. El uppercut de izquierda. Y el uppercut de derecha. Que indudablemente resintió el hígado de Marín.